Muy bien, por supuesto vamos a empezar el programa con las últimas novedades en torno al asesinato de Lucas. Están los presuntos autores materiales y la confesión del intelectual, ¿no? Una celeridad impactante por parte de las investigaciones. Exactamente, buen programa. Gracias y buena tarde. Bien, hoy tenemos ahora de último minuto la confesión entonces del autor intelectual. Hasta hace minutos nada más nos manejábamos con informaciones de esta naturaleza, mirá. Bien, te las mostramos en un ratito nada más porque obviamente un temita técnico. Bueno, impactante, ¿no? La prontitud con que se logra encontrar a todos estos. Impactante varios aspectos, lo que surge de esta investigación además. El tema de los celulares en la cárcel. El debate que se profundiza en torno a si estos siguen marcándose en violencia, en el fútbol. O si estamos hablando de un crimen organizado que utiliza el fútbol como utiliza tantas otras cosas más para seguir adelante con sus planes, el ministro Bonomi explicaba que por qué no funcionaron los inhibidores celulares, ¿no? Y la explicación que da es porque las telefónicas aumentaron la señal, por lo tanto ya escapan al inhibidor. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces hay que replantearse qué hacemos con los celulares, si se permiten o no, dentro de la cárcel. ¿Puede creerse que se organice un crimen como se organizó este? Supongo que no será el primero. Y dudo que sea el último. Ahora sí, a ver si podemos pasar el tape. El fiscal de homicidio Juan Gómez confirmó que el hombre de 27 años y la mujer de 21, ambos con antecedentes que fueron detenidos este viernes, son los autores del asesinato de Lucas Langain, el hincha de nacional de 24 años ultimado en 8 de octubre y presidente Berro. Actuaron fundamentalmente el autor material por una promesa económica, de un beneficio económico y por eso la agravante muy especial que se imputó. Dentro de los elementos con los que cuentan los investigadores, trascendió un mensaje de voz de una persona, ordenando matar a algún hincha tricolor en caso de que Nacional fuera campeón uruguayo. Hermano, escuchame hermano, fijate si les gastaba un pibe en una moto, sacá, o cualquiera en un auto, que le deje a la vuelta, que le voy a dar con la pistola a Ñili, ahí cuando vayan saliendo del parque a todos a Ñili. Hacemos de bordo, jugamos callados, lo hacemos de nosotros. Se detectó que la grabación salió desde el Comcar. Investigadores dijeron a Telemundo que la voz pertenece a Erwin Coco Parentini, un barra brava de Peñarol que se encuentra allí recluido. Es algo que está en investigación, no hemos culminado la investigación, vamos a seguir trabajando y esperamos tener muy pronto respuesta a lo que queda. Bien, lo que sabemos ahora es que este coco, ya confesó efectivamente, bueno, sicariato, inhibidores que no funcionan en las cárceles, las barras bravas como tierra de cultivo para que el crimen organizado se instale y opere a través de ellas. Esta realidad es cada vez más compleja. Nos están acompañando para poder analizarla y debatir sobre ella. Gustavo Álvarez, psicólogo forense, gracias por estar aquí. Y el catedrático en Derecho Opinal y Criminólogo, Germán Haller, un placer, gracias a los dos. Bien, entonces, una primera reflexión sobre este caso concreto. Germán Haller, usted. Se enmarca en una situación, yo diría, bastante generalizada de problemas sociales de gran trasfondo. Aquí recién se planteaba acerca de si es un tema de crimen organizado de deporte. Son las dos cosas. Quienes hemos estudiado el fenómeno de la violencia en el deporte, sabemos que en realidad suele haber mecanismos organizacionales detrás, es decir, que no son meramente espontáneos. Por lo tanto, la situación se da por esos dos andaribeles. Eso es como una primera reflexión. La otra, por supuesto que no desconociendo que crímenes ha habido en toda la historia de la humanidad, eso no quita que en nuestra sociedad este tipo de delitos se han incrementado. Es decir, una cosa no inhibe la otra. Esto no es nuevo, pero sí es más novedoso el incremento. Incremento que desgraciadamente veníamos viendo y anunciando desde hace por lo menos 10 años o más. Que no este hecho, este tipo de hechos iban a pasar. Otra reflexión que nos merece, bueno, por supuesto que lo que recién destacabas en cuanto a la seriedad y la aparente eficiencia, porque el caso no está cerrado, pero en principio la eficiencia del sistema operativo, tanto a nivel del Ministerio Público como de la Policía. Eso no es tema menor, porque a la sociedad también le sirve ver esa faceta. Y entre otras cosas, además de eso, tomar precauciones hacia futuro. Es decir, nos queda claro que hay que trabajar muchísimo con jóvenes, con de todo. Primero, no motivar a que el deporte, sin importar de qué equipo seamos, ni nada por el estilo, pueda justificar ni este ni ningún hecho de violencia. Que nos entristezcamos cuando perdemos o nos alegremos cuando ganemos, de ninguna manera puede significar elementos de provocación. Acá supera eso. Perdón, para interrumpir. Claro, justamente, porque acá no se trató de hinchas enojados con otros hinchas. De hecho, no sé ni si tienen cuadro los asesinos materiales. Pero igual, sea como sea, hay un barra brava preso que en ocasión de esto aprovecha esa circunstancia. Y hay unas personas que hacen esas comunicaciones y hay otro que lleva a cabo esta tarea. Todo eso tiene que ver con una subcultura o directamente contracultura en la relación de lo que tiene que ser el deporte, que es exactamente lo opuesto, tiene que ser para vincularnos, para alegrarnos, entristecernos, pero disfrutar de un espectáculo y no más que eso. Bien, no hemos hecho referencia y me gustaría igual introducirlo como parte del debate y de este puzzle tan complejo. El sicariato. Y el sicariato por 10.000 pesos y por tres tizas de pasta base. O sea, acá la droga, la pasta base, creo que lo estamos dejando de lado. Y yo no sé si nos está sustentando o sosteniendo en gran parte el sicariato que ha crecido en nuestro país. ¿Qué piensa Álvarez? Sin lugar a duda que la droga y determinado tipo de drogas tiene un vínculo bastante lineal con el delito. No como causa, porque tampoco se puede demonizar la droga, sino que lo que antecede a esto es justamente lo que hace el caldo propicio para que caigan determinadas personas, perdón, no todas en este tipo de acto delictivo. Acá lo que se ha ido entronizando desde hace bastante tiempo es una subcultura criminal, que es una escuela criminológica que no viene al caso de desarrollarla, pero que sí, para que se entienda claramente, se va constituyendo generación tras generación determinadas pautas culturales, cognitivas y conductuales de cómo actuar referente o en respuesta a determinados estímulos. Yo estaba escuchando atentamente el mensaje de voz que ustedes pasaron y hay varias cosas para analizar allí. Primero desde la manera, la forma y el contenido. No solo el contenido, sino la manera y la forma. A ver, a ver. Cada vez simbolizamos menos. Hay determinadas franjas de la sociedad que cada vez tienen menos capacidad de simbolizar y cuando me refiero a capacidad de simbolizar, me estoy refiriendo hasta el hablar. Y cuanto menos simbolizamos, más actuamos. Yo puedo simbolizar en tanto puedo diferir la gratificación o el enojo contra algo. Si no tengo la capacidad de simbolización, lo voy a actuar directamente. Otro punto a tener en cuenta también... Tenemos el ejemplo concreto, a través de lo que escuchó. Primero el caudal de vocabulario, los neologismos que se utilizan, la tranquilidad y la normalización de determinadas cosas. Todas esas cosas son preocupantes. No estoy hablando del caso concreto, sin lugar a dudas, sino en general. Lo preocupante es lo general. Porque esto no es algo excepcional, lamentablemente, no es algo excepcional. Esto es ya más ordinario que extraordinario. Entonces, yo creo que tenemos que prestar atención, creo que lo reitero y a riesgo de ser reiterativo, la primera infancia, cómo se juega la función madre y función padre, y reitero la aclaración, no es que sea la mamá y que la mamá no puede ejercer las dos funciones y el papá no puede ejercer las dos funciones, o una institución no pueda. Lo que yo estoy viendo, por lo menos del análisis que se hace, es que hay determinados lugares sacros de la sociedad que están cayendo. La política, las religiones, y los lugares tienen que ser sacros. Los lugares, no las personas. Los lugares tienen que ser sacros porque es lo que anuda lo que nosotros tenemos como animales. Justamente, los frenos inhibitorios para que estas cosas no pasen, están dados por la cultura, no por la esencia del ser humano. Bien, es interesante el planteo. Ahora, desde esa perspectiva, permítame recordarnos que estamos todos celebrando un episodio de democracia bien interesante, que incluso nos permite diferenciarnos del resto de la región, incluso en el continente americano, latinoamericano. Hay instituciones que todavía resisten. Sí. ¿No? Las referencias todavía están. No estará todo perdido. La institución familia ha cambiado. Se transformó. Pero sigue siendo una posibilidad el estar. Sin lugar a duda. Aparte, estos procesos no son de comienzo y fin abruptos. Digo por aquello de que todo el mundo descreer en la política, descreer en las instituciones, descreer en que nos pueda llevar a esto. Bueno, pero todavía están. Y resistiendo, ¿no? Resistiendo y es buena cosa que cada uno tome determinados recaudos para que así sea. De los lugares, reitero, esto no tiene que ver con las personas. Yo no puedo atacar a la justicia, a la justicia. A un fiscal, a un abogado, a un juez. Puedo criticar a la justicia en su conjunto como entelequia. Es muy riesgoso. Es muy riesgoso. Bien. Entiendo. Después, otro elemento que introdujo fue la influencia y el rol paterno, materno en la crianza, en la primera infancia. Ahora, si nosotros pensamos en este caso concreto, que no es único, esa influencia de madre y padre justamente es la que generación tras generación profundiza la subcultura del delito. ¿Cómo rompemos con eso? Con educación. Y cuando digo educación no me refiero exclusivamente a educación formal. Incluso daría más peso a la educación no formal. Educación en ciudadanía, educación en valores. Y esto puede sonar muy romántico, pero yo creo que el partido se juega ahí. Hasta neuroanatómicamente se juega ahí en la primera infancia. Es cuando nosotros o los niños conforman su sesgo perceptivo de la realidad. Empiezan a decodificar el mundo. A sí mismos, al mundo, al otro, a la mujer, al negro, a quien sea. A quien sea, lo empiezan a decodificar de determinada manera. En el respeto, en la horizontalidad o en el que tengo que hacer un acto violento contra el más débil en su momento. Bien. Como criminólogo, Aller, estos perfiles, ¿tienen el mismo punto de partida? El crimen no es un misterio, dejo de lo que la gente piensa. El crimen es un hecho racional dentro de la irracionalidad. Es decir, las cosas no pasan porque sí. Incluso aunque fuese un acto que no lo fue, pero a primer momento uno, hasta yo lo pensé, dijo, bueno, esto puede haber sido lo que denominamos en derecho penal un impulso de brutal ferocidad. Pero no, porque había un organigrama, había una actuación. Pero podía haber sido eso. Aún en ese extremo, tiene cierta racionalidad. ¿Qué quiere decir racionalidad? No quiere decir que sea correcto, que sea incorrecto. Racional en el sentido de que tiene una fundamentación. A esto no se llega porque sí, se llega porque hay grupos detrás. Hay intereses. Intereses que en el fondo, y hay que decirlo claramente, muchas veces terminan siendo económicos. Utilizando la subcultura criminal, la contracultura criminal, pero utilizándola como una herramienta. En lugar de utilizar una herramienta ilícita, utilizan una ilícita. El mundo del delito no se desplaza de manera diferente que el mundo de la licitud, en cuanto a la forma de razonamiento. Lo que cambia son los instrumentos que se utilizan. Acá ni está todo dicho, ni sabemos todo, ni se ha dicho todo. Faltan partes. Cosa que iremos viendo con el tiempo. Pero es lógico o dable suponer que esto no es nada más que un individuo que estando preso y porque es barra brava de ese equipo, como podría haber sido cualquier otro, porque tampoco hay que demonizar por equipos de fútbol. Decide por la calentura de que han perdido ese partido, el otro partido, el campeonato, etcétera, etcétera. Decide matar a uno de nacionalidad mayor y por supuesto que acá hay más cosas detrás, que hay otros intereses, que la resolución no es tomada nada más cuando se instiga a matar a otra persona, que sería en Uruguay el régimen de coautoría, en otros países el de autoría mediata, acá es el de coautoría, pero no cambia mucho la cuestión ahora. Cuando hace eso y busca un individuo casi que cualquiera, porque se pide la intervención de alguien dispuesto a hacerlo y nada más. Cuando se llega a eso, está actuando por supuesto con mente fría, pero se está actuando como quien lleva a cabo un negocio. Está actuando con la mentalidad que puede tener un empresario que lleva a cabo una actitud lícita. El razonamiento no es diferente. Entonces nosotros para trabajar en la sociedad y tratar de prevenir estos crímenes, no tenemos que partir del supuesto de la demonización o de que el individuo está encerrado en la maldad, concepto que podemos tener por nuestras creencias, pero esa parte, sino partir del supuesto de que esto ocurre porque hay mecanismos que quedan habilitados. O sea que va a tener siempre una lógica. Por supuesto, es raro encontrar un delito, si se estudia a fondo, en serio y con la frialdad que da la ciencia, es raro encontrar un delito que no tenga una explicación racional. No quiere decir ni que estemos de acuerdo, ni en lo que lo justifiquemos, ni que sea bueno. Sino la racionalidad y si no revisemos los hechos y los genocidios en la humanidad. Todos han tenido explicaciones, obviamente injustificadas, horrorosas, pero no han sido de la nada y porque sí. Es raro encontrar eso. El fenómeno criminal se trabaja básicamente sobre la idea de que el delito es una expresión de vida en sociedad. No se delinque si no es en comunidad. Es una forma defectuosa de interacción social. Es una forma deficitaria de comunicarnos con los demás. Pero nos estamos comunicando de una forma deficiente, paupérrima, horrorosa, el crimen. Y este crimen comunica cosas. Y da mensajes para nosotros hoy, aquí, en este momento, o insospechados, o que podamos suponer, pero nada más que eso. Pero hay mensajes. Y si pensáramos, siguiendo el planteo de la lógica detrás del mundo del crimen, de la racionalidad, ¿cómo logramos que se interactúe sociedad, cómo le llamamos, honesta, con la vertiente criminal, ambas con sus lógicas y su capacidad de racionalizar y razonar, pero a la hora de comunicar, de interactuar a través de los sistemas penitenciarios, de rehabilitación, de educación, la salud? ¿Hay algún lenguaje? O termina siendo el esperanto. Por ahí está el camino, en cierta medida. Por lo que estabas diciendo recién, si partimos del supuesto de que el crimen tiene cierta lógica, porque a veces hay situaciones que sí puedan resultarnos, por nuestro limitado conocimiento, irracionales. Solo por eso. Pero en principio, sobre la base de que sí es perfectamente racional la rapiña, el homicidio y un montón de delitos más, nosotros podemos trabajar precisamente en la lógica de educar a esas personas, y no solo en los sectores bajos de la sociedad, porque lo que estoy diciendo es perfectamente aplicable a los más elevados de la comunidad, y al ámbito político, y a todo lo demás donde haya corrupción. Esta aplicación es transversal, cruza toda la sociedad. Y esta aplicación, que igual es discutible como toda, por supuesto, y nada es un valor absoluto, pero esta aplicación nos lleva a proponer como ámbito de trabajo preventivo, criminal, disuasorio, más allá de la parte de vigilancia, represión que tiene que estar, pero más allá de eso, trabajar mucho en cuanto a la educación. Educación que no es solo la del hogar, la del hogar es la fundamental, pero también en la primaria, en la secundaria, y hoy día yo diría sin duda en la terciaria. Décadas atrás no lo hubiese dicho, pero ahora sí, por lo que vemos. Entonces, a partir de ahí, decir, bueno, trabajar en que las personas, aunque tenga esa lógica, las herramientas a las que le recurra no sean las proclives al delito. Es decir, que no funcione su ambición como un motor para utilizar, bajo el lema de que todo vale, el delito. Es decir, establecer que en definitiva, francamente, dicho de una forma muy básica y muy simple, el fin no justifica a los medios. Porque estos delitos tienen esa lógica. Bien. Permítanme ir al panel por un momento y remitirnos, bueno, en principio en el caso concreto y lo que sabemos hasta el momento. Graciano. Sí. Sobre las reflexiones que estaban haciendo, me gustaría poner un ejemplo que yo creo que ayuda a entender mejor cómo hay momentos diferentes en el abordaje del tema. Se ha hablado mucho de educación, yo creo que nadie puede estar en desacuerdo de eso, pero eso alude, me parece, a una parte del fenómeno, a un momento. Imaginemos, por ejemplo, una persona que padece cáncer de pulmón por el hábito del consumo de cigarros. El médico, frente a ese paciente, no le puede decir, no, mire, usted debería dejar de fumar porque el cigarrillo hace mal. No. Tiene que, ese caso concreto lo tiene que abordar rápidamente, de forma quirúrgica o lo que sea. No puede empezar a explicarle, no, mire, que el cigarrillo hace mal. Eso se lo podría explicar a los que empiezan a fumar o a los que, en fin, tienen la tentación. Y acá pasa exactamente lo mismo. Me parece que insistir con el tema de la educación, cuando hay bandas criminales con una disciplina que desafía el poder del Estado. Acá tenemos una organización criminal disciplinada verticalmente, donde se puede dar una orden de un crimen tan repugnante como este, a sangre fría, y cumplirla. Con una verticalidad y una disciplina que a uno lo deja helado. Y desde, ¿desde dónde se organiza? Desde la cárcel. Es decir que acá hay organizaciones criminales que desafían el poder del Estado y que están organizadas y actúan desde un ámbito bajo control estatal. Esto me parece que es el punto central. No podemos seguir con el cuento, que es válido, repito, de la educación. Acá el enfermo tiene cáncer y no se puede atacar ese cáncer diciendo, usted deje de fumar. Y acá está pasando eso. Acá hay un desafío al poder del Estado, un desafío terrible al poder del Estado, que está dañando a la sociedad de una manera que nunca se había visto en el país, nunca se había visto, y que requiere una decisión enérgica, rápida, oportuna y a fondo. Entre esas decisiones, ¿qué harías con el tema de los celulares en las cárceles? Bueno, es increíble que el ministro admita que el Estado no puede controlar eso y que descargue la responsabilidad en las empresas que ofrecen el servicio de telefonía celular. Que dicen, bueno, ahora aumentó la potencia o no sé qué explicación da. Es decir, el Estado va detrás de las empresas privadas y no puede establecer, imponer el orden dentro de la cárcel. El Estado uruguayo es incapaz, no se sabe bien por qué, porque me parece que puede haber un diálogo con las empresas privadas, porque mucho más importante que la potencia de la señal cerca del CONCAR es proteger a la sociedad de los delincuentes que actúan desde la cárcel. Entonces me parece que la prelación de los valores es a la inversa. ¿Habría que sacar los celulares en la cárcel? No, es que justamente, yo entiendo y comparto esa mirada, es decir, luce como, es probable que sea buena la explicación en que aumentaron, lo que no luce como, digamos, desde la perspectiva del funcionamiento de una república, correcto que puedan hacer las empresas algo por sí mismos y en caso que eso ocurriese, que no pudiese ser un llamado a atención. Igual yo sobre ese tema en particular, yo daría un paso atrás y yo sigo sin entender por qué hay celulares en la cárcel. Bueno, pues sobre la cárcel, yo creo que es previo, no lo entiendo. Igual, ya que hablábamos de ese tema y dentro del vasto panorama que dieron los invitados expertos en áreas distintas, hay otro asunto que este deja en forma clara una vez más, y es que nuestras cárceles no son parte de la solución, sino parte del problema, ¿no? Y ese es un asunto que otra vez la seguimos mirando de atrás. Tenemos que hacer una breve pausa, enseguida volvemos, pero habría que sacar finalmente los celulares, aún cuando la medida va a recaer sobre privados de libertad, de buena conducta, que tal vez están en esa etapa de recontactarse con la sociedad, con el afuera. No lo sé, lo pregunto. Ya venimos.